Y entonces Jessely, ¿le vas a mandar saludos a alguien? A la familia Mesa, bendiciones, cuídense a Melisa Marín, a la Doricua, a Nia Sonia, a Alexander, cuídense, bendiciones. Y a Dylan, a Yeye. A Dylan y Yeye, hay un montón, hay, hay bosa, hay un montón. Saluditos a todas las personas que andan a ver, besos. Vaya, y que se suscriban, ¿a dónde es Jessy? A nuestro canal El Salvador 4x4 y El Salvador Nación. Toda la gente que quiera aprender a cocinar, ¿cuál es el lugar a donde tiene que ir? A El Salvador 4x4. ¿Y qué tipo de cocina van a encontrar ahí? De cualquiera, de todos. Pero especialmente la comida salvadoreña, ¿va? Sí. Como las pupusas, de frijol con queso, de ayote con queso. Pero puede hacer pupusa usted, va. Es obvio. Mire, la vamos a poner a hacer un reto quizás con esta muchacha. Alegar. Mi Jocelyn, ya estará besando el chucho. El chucha, dundo. No, Jocelyn. Barbaridad. No, Jocelyn, no, qué barbaridad. Así va a ser ella. No, Jocelyn. Está bien bañada, está bien perfumada. Mejor ya nos vamos. Barbaridad es una de las cosas que va a ver. No, así comiste el número. El pan. La dulce va a querer, amor. El pan. El pan. El dulce. El frío. Jajajajaja. Vaya, ¿eh? Café. ¿Usted qué trae? Traigo el café. Ah. Está haciendo viento, ¿verdad? Acá hay un café en esta hora. Un café. Miren, hombre, pero mirá, está Jocelyn. Gritando. Bueno, pues como yo traje el pan, ¿verdad? Todo el pan es mío. Entonces, el café de ustedes. Eva. ¿Lo van a endulzar ustedes al gusto de ustedes? Sí, sí, sí. ¿Y ustedes no lo van a endulzar al gusto suyo? ¿Cómo? Usted. Ellos no toman café, dicen. ¿Qué es lo para ustedes tres? Mira, galleta. ¿Solo para ustedes? La azúcar. Mira, mire. Ajá. ¿Y aquí? Sí. Gallina. Ay, Dios, Jocelyn. ¿Ya viste que todo? El viento lo está llevando. El viento lo está llevando. ¿Vos sos la guacatona? Mira, la mano le tiembla. Sí, vos sos la guacatona, ya sé. Ya están estos dos. ¿Solo tres, va? ¡No! ¿Tres le echaste? No. ¿Qué dijo nada? Mira, tres le echó a esta mujer. Mira la cara. ¿Cuatro le va a echar? ¡Sí! ¡Me echaste otra! ¡Sí, cállese! Le echó otra. ¿De verdad le echó otra? Sí, sí. ¿En la endulza? No, no. Esa mía le va a echar. Es café. Ay, la sochi me... ¡La sochi! ¿Y qué le pasa? La robo a la panita. ¿Y entonces, muchacha? ¿Va a querer amor? Sí, pero... Oye, ¿no es vendiendo el pan? Oye, sí. Oiga, anda vendiendo el pan la señora. ¿Viste? ¿Viste cómo que de verdad lo tiene? ¿Pan dulce? Vaya, muchacha, pan dulce. Mire, hágame un favor, échemele al mío una, nada más. Usted dice que no puedo porque me pasa la mano siempre. Usted me va a ayudar, ¿verdad? Vaya. Ya ves, Jessica es más bonita que yo. ¡La yuca arrancó! ¿Dónde es de yuca? Ah, oigan, ahí va el pan dulce. Vaya, ese es el pan, ¿eh? Aquí, digamos que no se lo perdieron. Sí, una. Una no es ninguna. Ah, una no es ninguna. Yo dole, che. Dole, yo. Dole puso. ¿Yo? ¿O de café? Yo nunca me enfrío. El café es bien fuerte. ¿Cuánto le ha hecho al suyo? No, a él ninguna. Yo una. Una no es... Es de polvo, ¿eh? Una no es ninguna. Ah, pues sí, una. Una no es ninguna. ¿Vale a la casa? ¿Echo todo el sobre a cada taza? Sí. No, no veo yo el sobre ahí. Ya lo ves al perdón. Vaya, ahí, vayan que me meto. Allá estamos con... Uy. ¿Qué cosa? ¿Se calla? ¿Le pregunto yo? Yocelyn. ¿Qué estás haciendo? Tómate el café. Tómate el café. ¿Te ha caído algo en la vista previo? Para ver cómo le parece. Ya lo voy a guardar ahora. Mire, mire qué bonito, mire qué bonito. Gracias, Jessica. Ahí lo que dice esta taza. ¡Qué felicidades! Mamá. ¿Cuál es la mía? No existen palabras, ni tiempo, ni forma de expresar lo mucho que significa ser madre. No. El lado y calidad de sentimiento, bondad, ternura, lesión, amor y que nos dan. Por eso y más, gracias, que sean muy felices. Las mamás. Las mamás. ¿Me lo dedicaron a mí? Ah, de verdad, ¿a usted se lo dedicaron? Pero por qué así. Gallito, rompí la dieta, mi. ¿Puede ser una encuesta? Gracias, niña Jessica. Ah, ya venía, acorda su nombre, juegala. No, pues sí, 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 se parece a su... ¿Cómo me llamo a ella? ¿Qué? Ella, la niña. ¿Y la niña? No vaya a gustar una bolsa. Grisya. ¿Y ella? Alexandra. Ah, y ella. Ivette, ¿y la otra? ¿Y la otra? Ah, o nada. ¿Y ella? Ah, ni a Berta. Sí, mi amorcito. No va. ¿Y la nena? Ella se llama Sonche. No. ¡Ay! ¡Aquí a lo que le digo! No, ¿qué pasó? Tapate la cara, amor, mi amor. Tapate la cara, tapate la cara. No, se llama la perrita. ¿Y ella cómo se llama, muchacha? No, nadie le diga. ¡Qué oso! ¡Te andoce el café! Callate Dios, que me va a dar pena. Mira, la niña me tapa la cara. ¡Cállate Dios, Eli! ¿Cómo te llamas, mi amor? ¿Me caes mal decirle, Paola? No, no, no le enseñes esas cosas a la niña. Pero en qué estalló, Serena me dijo. ¿Qué pasó? ¿La golpeaste con el... No, de verdad. Ah, pero no va. Qué malo usted. ¡Qué barbaridad! ¿Y entonces, Ana? Entonces... Va a tomarte... Mira qué bonita es la naturaleza aquí, vos. ¡Miren, señor! ¡Hijo de mi carne! ¡Qué naturaleza! ¡Qué naturaleza! Yo en la maca me puedo quedar. No, no, no. ¡Qué caliente! ¿Cómo que así la niña Berta quiere bultos? Va, que así ni a Berta me acepta. ¿Va? Ni a Berta, ¿verdad que no quiere bultos aquí? Me acepta, va. ¡Ah, la hace! Tomala. Pero ya le... A mí toda la gente me acepta, papi. Mira, ya le dije que es mejor que acepte a Jonadao a mí. Porque esta ya Selina sabe de esa otra cosa. No, mire. Podrá ser que no pueda hacer eso. Pero como cada quien puede ser... Son cinco. Es bueno en una área y en otra no. Mire, él podrá ser que es bueno en eso. Pero para la comida o hacer comida, nada. Ni lavastraste, ni nada. Él sí, mire. Él es bueno en toda la área. No, yo también puedo lavastraste. Eso me gusta hacer a mí. ¿Por qué? ¿Ah? Porque aquí hay alguna mala ropa que el otro. No, no puede. Está, mire, solo pucha un botón y ya la lava. Ah, sí, la lavadora lo hace. Con las manos y con cepillo. No, hombre. Cepillo le dicen a un excompañero mío. ¿Por qué le pongo el otro? 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 Pues sí. Y entonces, Yasemin, ¿cuántas azucaradas me le echaste? Es igual que el otro. ¡FOR! Pero aquí estamos en el canal 4x4. ¡FOR! ¡FOR! Quiero mandarle un saludo a todos los suscriptores del Salvador 4x4. ¿Qué tal? ¿Alguno te conoce? Miren, saluditos a los suscriptores del El Salvador 4x4. Se nos van ahí al Salvador Nación. ¡Y yo se les oigo! ¡Me quieren robar los suscriptores! ¡4x4! ¿Quién quiere que tome los suscriptores? ¡A ver! ¡Ah! 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 ¡Ambos! 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 ¡Ambos dos! O sea, los del Salvador Nación que vengan a ver estos lindos videos de las señoritas hermosas del Salvador 4x4 y las del 4x4 que van a ver a Salvador Nación. ¿Y allí qué van a encontrar en El Salvador? ¡A la Dorita Exploradora! ¡A la Dorita Exploradora! ¡Ella va a derreírse! ¡Christy! ¡Pía gordo! ¡Perdoname, amor! ¡Ella no es normal! ¿O viste? ¡Es normal! ¡No le haga caso! ¡Ajá! ¡Mira! ¡Yo qué! ¡Nombre de perrita le puso la... ¡Christy! ¡Christy! ¡No le hagas caso! ¡Mira! 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 A todos los suscriptores de El Salvador Nación y El Salvador 4x4 ¡Mira! ¡Que se suscriban! ¡Barrarrarrarrr! Los de El Salvador Nación se pueden suscribir a nuestro canal y nuestro canal se pueden suscribir al canal suyo ¡Nación! ¡Mira! A Sia, a Sia. ¡Mira, Cristy! Haceme un favor, ¿cómo se llama la niña? ¡No! ¡No! ¡No Tristy! No se puede, dígales Comienza con P ¡No! Patricia no se llama No no, Patricia no se llama No no, Patricia no se llama ¿Y cuándo le sigue? No ¿Cuándo le sigue? No, ¿qué le... Paola Paola, sí Paolita, ¿cómo estás, preciosa? No le sigue, Paola Mira, mira Decirles que le den like Que se suscriban y todo eso Decirles, Paolita ¿Vaya? Vaya, ya ve, qué preciosa Ya no hay pan para vos ¿Qué? Ya no hay pan para mí No, ya no Ya no hay ¿Y aquí estaba? Ya todo me lo comí Dale ¿Crisi qué hizo el pan la muchacha? Se escondió Si lo has escondido te voy a dar duro, Jocelyn ¿Lo has escondido? ¿Enseña, saca el pan? Ya me lo comí Saca el pan A la Xochile, Dí ¿Y quién es la Xochile? La perrita, mi bebé me lo voy a llevar Barbaridad Yo vi que la perra te besó Fíjate Es la mía, todo esto Bueno, entonces, Jocelyn Nada, ¿cómo lo estás pasando con las bellas? Genial aquí No, hombre, sí, mira Si hoy me van a matar Más que ya puse un besaje y la de nada Me regañó ¿Qué te dijeron? Que es porque no sé el jean Y que estoy comiendo mucho Sí, mira Y le digo, yo no sé por qué me aman tantas las personas Pero ellas me tenían mucha comida y no podía apreciarles Así que hice el esfuerzo Es que sí, no es normal esta muchacha, wow Bueno, entonces Sacá el pan porque yo ya voy a dejar de grabar y me voy a tomar el pan Sacá el pan Sacá el pan El pan No De verdad, sacá el pan Ya me lo comí Con permiso muchachos, voy a pausar y le voy a agarrar a Chilliazos a la Yostra Nos vemos en el otro video, oigan Hola, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Sí, está grabando, ¿para qué me preguntan? Ahí dice graba, rojo Hola, ¿qué hace? Ni agarrar la cámara puede Que se hizo bruto porque ahí el tripo tengo que agarrar No, no puede ¿Cómo no? Apostas Ya quiero ver si está grabando Ahí dice graba, con rojo Ah, vaya Pues ahí ya puede Hola, ¿qué haces? Aquí viendo, si puedes o no puedes grabar Si puedo ¿Qué estás viendo? A ver Miren qué bonitos los árboles aquí Los árboles Las hojas Mira ahí, ese chucho ¿Ese chucho no lo vas a besar? No Miren, mejor deje eso Y vaya a aprender con Don Jonadá Que Don Jonadá está enseñando ahí ¿Qué está enseñando? El posicionamiento seo El posicionamiento seo Así que póngale pausa y vaya Y yo le voy a dar un curso Para que se ponga a usar bien la cámara Y tal vez la llevamos a cine de plano ¿Va? Sí Porque tal vez así aprendes algo y yo se leen barbaridad Callito No, cocinar sí puede Como has agachado la hamaca Sí, hijo gordo Rápido, te cambio el tema Pues sí, como no sabes Más de saludos ahí, pues Saludos a toda la gente de cine de plano Gracias por aceptarnos ahí en ese taller Está bien interesante Y a los suscriptores Saluditos Jocelyn ¿Te gustaría que te ponga A enseñar a hacer casa? Sí ¿Y trabajarías como ese muchacho? Es que yo no voy a ser hermanito Yo voy a ser arquitecta La arquitecta es que dibuja los planos Así será, así será ¿Cuál es planos? Pobrecita la niña Berta Ha estado a la par tuya soportándote tanto No, porque ella está hablando de su carrera Que va a ser preparada en un futuro después No, pero es usted que la ha estado soportando niña Berta Va a ser arquitecta Y según la mamá Los arquitectos no trabajan, solo mandan Para hacer esto y esto y esto Yo voy a dibujar los planos O sea, para hacer eso ellos no tuvieron que tener un plano Creo que así a la... Henry se hayan puesto a hacer ¿Y qué es un plano? Un plano es como un cartón Un pliego de... Un pliego de papel Un pliego de papel así Se comienza a dibujar Cómo vas a querer el edificio O la casa O ya sea lo que vas a... Y un banco se puede mandar a hacer Pero de aquí de eso para sentarte ¿Dónde está vos? Ah, no, ese no Cómo no, soy un arquitecto Y que nos decís que sos arquitecta O sea... Un dibujante, vaya Sí, para dibujar también tienes que estudiar arquitectura Obvio Sí Mira, préstame la cama porque no quiere agarrar la memoria Ah, vaya, salud yo, salen, salud No, no Tenemos la hora See you later, tomorrow Mira, andan jugando las chuchitas Venga, venga Venga, venga Mira Venga, venga Venga, venga Oye, oye Voy, entonces Mejor, vámonos ya, véngase Mira, mamá Vengo ¿Ven? Mira, aquí hemos pasado un día bien bonito Genial Super Y se me conseguía llevar pan pancepe De este, calidad 10 Vengase, mamá Berta Ya nos vamos No solo va a hacer acto de presencia, nada más La enfermita La enferma, mamá La madre de la gripe Le dejamos ahí en custodia de la niña Berta Ahí la vamos a cuidar Mi trabajo de ahí El trabajo de yo es el en mí Las trenzas Ah Y ella como que no está tan Fíjate que ella como que no está tan satisfecha Y dale a la cara Si se ríe es que no le gusta No, yo se la hice más fina Porque, vamos, Eva Si se ríe es que no le gusta Ya se ríe es que no se puede ríe Bueno, y entonces, miren Agradecerle infinitamente aquí en nombre de todos los de El Salvador en la ciencia Compañeros, suscriptores Si quieren saber algo de comida El Salvador 4x4 es la alternativa Tiene la mejor Número uno Si no, ¿cómo te vas ahora? Bien Cinco libras de más Con cinco libras de más Y para llevar también Cris ¿Qué es lo mejor de El Salvador 4x4? Que les enseñan de todo Para que lleven Que les regalan Para todo Y ve, lo mejor del 4x4? La comida El convivio familiar Y la receta Y son fáciles las recetas Fáciles de hacer Y se les enseña paso a paso Para que se les quede Yo soy un caso desesperado Se pone el video ahí A la parte donde está cocinando Y ahí aprende Paso a paso A mí primero que lo escuche Y que anote Para que le quede mejor Mira, así como soy yo Hasta el video se me va a encender Ya no solo la cocina Tiene que la cámara Para que ponga papelito Y ya Le voy a echar bien Y si le agarra Fue el papelito Nada, por desgracia Bueno, entonces Mándenle un saludo Ahí a todos De El Salvador Nación E invítanos A que vean sus videos Esperamos que siempre Nos sigan apoyando Porque si no es por ustedes No crecen nuestros videos Se les agradece Y muchas bendiciones A todos, a todos A todos Y besita Gracias por estar pendiente De los videos que subimos Porque se nota Como no suben videos Rápido los ven Se les agradece muchísimo Gracias por estar Suscritos Y gracias por siempre Estar pendiente De los videos Crisia, Crisia Ajá Que se suscriban La tomamos infragante Que se suscriban A los dos canales A El Salvador Nación Y El Salvador 4x4 Y que les denle like A todos los videos Ajá Y la muchacha De las pulgas No, mira Para un joven Ajá ¿Y usted qué le va a decir A la gente, Moza? Que gracias por vernos Por comentarnos Por dar el like Por compartir Y siempre recuerden Y siempre recuerden Tocar la campanita Y gracias a los del 4x4 Que nos invitaron Y gracias al 4x4 Por invitarnos E igual a Don José Mario No, Don José Mario Bendiciones Cuídense Hasta la próxima Bye bye Hasta la próxima